Sí, la verdad que estuvimos cenando una de las primeras veces que yo vine a esta ciudad y me encantó. Creo que de ahí surgió por ahí la idea de qué lindo sería ofrecerle a esta ciudad un espectáculo de las características que esta noche vamos a estar presentando. Así que bueno, se empezaron a mover el grupo de guapas que tenemos y que somos y hablaron con el encargado del lugar y estuvo muy predispuesto para poder hacerlo. Así que bueno, se va a poder concretar y estamos con el ballet español que yo dirijo de la ciudad de Pergamino y vamos a estar haciendo una serie de temas flamencos, algunos más fondos, otros más populares. La idea es difundirlo, es sembrar y que la gente vea el trabajo que estamos haciendo ya hace dos años en esta ciudad. ¡Bárbaro! Y este es el ballet que vos dirigís con todas chicas de Pergamino, ¿no? Sí, chicas y tenemos la suerte y el privilegio de contar con un bailarín esta noche también. Ah, bueno, bueno. Entonces ya es un espectáculo diferente también. Sí, la verdad que sí. Y déjame invitar también a que la gente, bueno, se acerque, se llegue a las clases que estamos ofreciendo todos los sábados en la Casa de la Cultura de esta ciudad. en el transcurso de toda la tarde. Así que la gente interesada puede acercarse y preguntar por los horarios y por los talleres. Hay de diferentes niveles. Trabajamos con nenas, chiquitas y, bueno, ambos sexos. Así que los varones que quizás hagan otras disciplinas o que se animen o solo por gusto se acerquen que también pueden aprender a bailar flamenco. Me dijiste que son todos los sábados. Sí, las clases son todos los sábados a partir de la una y media de la tarde. En la Casa de la Cultura. Para aquellos que, como bien vos acabás de invitar, tengan interés, tienen que ir a la Casa de la Cultura y requerir los horarios y demás. Bueno, ¿tu presente cómo es por hoy? ¿Ya hace algún tiempo que te hemos hecho alguna nota? ¿Era sumamente satisfactorio? ¿Hoy sigue igual? Sí, sigue igual y aún mejor todavía. ¿Y hay más trabajo? Hay mucho trabajo y no somos muchas las maestras que estamos sembrando este arte en el país. Entonces hay quizás necesidad. La gente que lo ve y no lo conoce, todo el mundo se enamora y dice que lindo poder hacerlo y muchos dicen que no sabía que existía y estamos para eso. Por eso, traer este espectáculo, contar con un grupo de bailarines que pueden venir esta noche a esta ciudad y ofrecerles un espectáculo diferente con comida española esta noche porque va a ser acorde. Así que, bueno, sí, es importante esta siembra porque a lo largo... Yo hace 19 años que estoy dando clases de danza casi toda mi vida. Desde los 3 años que empecé a bailar, que estuve estudiando y me dediqué porque tengo vocación. Realmente me gusta enseñar, tengo mucha paciencia, así que he nacido para esto. Y sigo estudiando todo el tiempo. Sí, perfeccionándote. Sí. Gracias al grupo de mujeres guapas, como te decía, que contamos en esta ciudad con muchas ganas, muchas pilas y proyectos. Entonces, bueno, se vio que ellas pudieron viajar a España hace unos meses y pudieron ver también cómo es el arte en la misma tierra, ¿no? Verlo de cerca, poder palparlo y, bueno, eso hace que también estén mucho más entusiasmadas y tengan más llegada cercana con lo que es la danza española. Y yo puedo hacer un viaje de perfeccionamiento ahora en el mes de febrero, así que me estoy yendo todo un mes con una de mis bailarinas a tomar clases, a conocer, a disfrutar de España y de Roma. Así que vamos a venir con muchas más energías para el año que viene. ¡Gracias!